que tal compañeros de la banda buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres cordial saludo vamos a estar trabajando en esta Ford Ranger 1993 3.0 regresamos porque se anda calentando hace tiempo cambiamos el radiador y esto no lo grabé como cambió el radiador y también se cambió la base la bomba de agua y la base que va pegada a la bomba de agua a ver si la podemos apreciar desde por aquí miren todo lo que miren de aluminio toda esa base se cambió se tuvo que quitar la polea eso no lo grabé verdad pero pues lo hizo el carnal y mientras yo andaba consiguiendo las partes entonces todo eso estaba carcomido hoy en día se anda calentando toda el agua la está sacando en la reserva por aquí está rota está despegada esta reserva ya no existe no la pude conseguir en ninguna parte entonces fui al deshuesadero al jonca y me traje una miren esta es de las más nuevas de la 96 por 99 viene unida con la de los wipers o de los parabrisas y el radiador entonces yo la voy a adaptar aquí vamos a hacer una adaptación miren para eso hay que se le conecta aquí la manguerita esta que nomás tiene una manguera de aquí la desconectamos mira y la estaremos conectando en esta parte de aquí mira ahí la estaremos conectando es la única que trae entonces la voy a arrancar de aquí lleva dos tornillos ya arranque el primero con el dado 8 trae un tornillo aquí y trae otro por este lado de aquí a ver si lo alcanzan a apreciar por ahí ya lo quité el tornillo de hecho los dejé en el suelo para no ahí están los dos tornillos para no perderlos ahora yo lo que me estorba para sacar esta reserva está estorbando el filtro del aire entonces lo voy a quitar para poder sacar ese y donde la pienso poner es en esta área de aquí miren y de igual manera adaptar o recorrer la manguera de los wipers que en esta la tiene rota mira entonces no no importaría mira está rota la manguera de los wipers pero de igual manera viene para acá los wipers me refiero a los parabrisas aquí va un sensor y aquí lleva la bombita eso yo ahí lo tengo me lo traje por aparte vamos a remover esta base del filtro para poder adaptar este que es de una camioneta más nueva así que vamos a remover este hay que quitar el dado con el dado 8 y estaremos quitando base del filtro listo aquí vamos a desconectar esta manguera sacamos este conector vamos a quitar una manguera de vacío otra manguera de vacío y jalamos este hacia arriba la manguera hacia abajo miren ahí está listo ya sacamos esta base vamos a quitar ahora el filtro está sucio pareciera que si aquí nos damos cuenta miren pareciera que nunca lo han cambiado eso es polvo normal estamos en arizona ahora vamos a ver si ahí puedo sacar la reserva la vamos a acostar a ver si la saco hacia arriba y efectivamente ahí sale mira pero de aquel lado está trabada todavía con una manguerita mira digo la conexión y la manguera ahí está miren así como miren esto yo lo puedo arrancar y pasarlo aquí mira pasarlo acá a tal y como lo miras y cómo se arranca esto tiene agua ahorita verdad entonces para no hacer un tiradero de agua lo voy a voltear hacia arriba pues listo muchachos miren ya la estoy arrancando como quien dice aquí esto si sirve el de los parabrisas si sirve pero el que no sirve pues es este verdad el del antifreeze ese es el que no nos está sirviendo así que lo vamos a poner por allá a un lado tal vez lo podamos conseguir pero muy especial bien miren viene unido yo buscó lo traté de buscar en todas las refaccionarias de hecho en amazon y el ebay también no lo tienen me costó a darle búsquelo y búsquelo y búsquelo y para nada entonces miren ahora aquí vamos a tratar de meter este la bombita la podemos meter ahí pero yo ahorita voy a tratar de acomodar este en una posición para dejarlo aquí miren ahora me estorban a mí la manguera está pero aquí lo vamos a tratar de acomodar y de perdas de ponerle un tornillo hacia allá para este tipo de tornillo debes de buscar tornillos que traspasen la lámina y ahí traigo yo unos pues listo muchachos miren ya hice la adaptación ahí está aquí le voy a meter un tornillo en esta esquina y otro en esa esquina la bombita ya está del jonque me traje la conexión de la bombita miren aquí tengo la bombita del jonque y me traje la conexión para poderla añadir desde ahí hacia aquí pero la voy a pasar por aquí por esta parte de atrás la vamos a añadir esto va a quedar añadido así y la estaremos conectando ahí la manguera también yo del jonque o del deshuesadero me traje adaptaciones tanto manguera como esto miren me traje este y por aquí tengo otro pedazo que me traje miren me traje mangueritas para hacer la adaptación en esta parte de aquí pues ya la bombita yo ya la metí la original que tenía la otra no se la voy a poner es una extra que si funciona pero aquí le vamos a poner unos tornillos de esta manera y va a quedar adaptado muchachos va a quedar como quien dice trabajando al millón así que vamos a ponerle unos tornillos y regresamos bueno pues primero hice los hoyos ya tengo aquí los tornillos miren este tipo de tornillos se le mete con el lado 8 ya hice uno ahí y ahí está el hoyo y hice el otro por este lado y ahí está de igual manera lo vamos a volver a meter para presentar miren la manguera está bien larga puede dar vuelta por aquí o simplemente la puedes cortar y sería todo así que de esta manera a este tenía otro otro de cuenta aquí va a ir un tornillo aquí viene el otro y aquí en la parte de abajo debería de ir otro tornillo plantado hacia abajo más sin embargo me estorbaba en esta parte así que le trocé la esquina y esa esquina viene siendo esta miren se la quité esto es una adaptación verdad para tener una reserva diferente y como quien dice más o menos para que no nos tire el antifreeze listo muchachos miren ahí ya quedó con el tornillo a ver si alcanzan a ver por ahí ahí está el tornillo a esto se les pone una guachita no nada más se pone eso te voy a mostrar ahí y traigo mi paquete para que veas le puedes poner cualquier rondana o cualquier guachita en este caso yo cargo esto si miren aquí estamos hablando de este tipo de guachita que trae como una agua una gomita para no quebrarla o sea esto va puesto en el tornillo para que vean ya casi termino ahorita estoy poniendo ya para atrás la ya la conexión ya la conecte ahí ya conectamos la añadidura o hicimos el bypass aquí el puente no hay pierde así que este cableado se queda por aquí mira ahí ahora la manguera ya la conecte ahí y esta manguerita la voy a pasar por debajo y tiene que pasar por allá debajo para conectarse por abajo a la chichita está así que muchachos pues claro prácticamente estoy a punto de terminar aquí quería mostrarles la manguera que yo traje esta no entra pero esta curvita sí mira y de estas tengo dos no sé dónde está la otra hay dos está la esta es la que traje de yo de ya pero aquí debe de haber otra en la reserva a ver vamos a ver si está ahí no no está ahí debería verdad no no recuerdo dónde quedó pero son dos son dos mangueritas el al estilo curviada como esta y esta es la que entra dentro de la bombita porque aquí está la otra miren estas te va a hacer falta o va a ser necesario tener una de estas para meterla aquí adentro ahí a la manguerita está toda la bomba así que ya estoy levantando la tapa la vamos a pasar por abajo y la estaremos conectando o listo muchachos hemos terminado ya hicimos la adaptación como quien dice ahí quedó al millón miren aquí no tenía tornillo yo le puse uno bueno no tenía de aquel lado entonces el de aquí lo pasé para allá y ahí quedó aire por ahí eso fue algo extra ahí está el 100 y al millón así que miren nada más por aquí corre la manguera corre todo conectado todo conectado todo y listo así que ya podremos ponerle su antifreeze en el radiador que viene siendo este y pues aquí quedó la manguera así que muchachos sin más ni menos vamos a ponerle su antifreeze y pues estaríamos terminando vamos aquí ahí alcanza a cerrar porque éste está en esta altura miren si éste está en esta altura esto queda abajo o sea que no hay problema hay otra cosa que me voy a inventar extra y el extra va a ser esta antenita vamos a ver si la traigo hay papel miren que me traje del deshuesadero y de nada más y del john que me traje esto era era nada más aquí va era fíjense nada más miren que el lujo que le va a dar su antenita y de este es un protector este nada más este es una gomita miren pero aquí lo vamos a atornillar y ahí está no necesitamos apretarla tanto ahí está miren yo volé ahí quedó la for ranger en 1993 la vamos a cerrar para que vean cómo se ve de perrón ahí cerramos cerramos miren ahí está con su antenita que no tenía ahorita cuando la ve al cliente ya irá le falta una chañada porque aquí lleva cuatro días vine el viernes a ver un jalecito aquí el de los amortiguadores ya les voy a subir en los vídeos de los amortiguadores de atrás ahorita voy a grabar otro vídeo que tiene relacionado a manguera de frenos bueno pues muchachos saludos a todos nos estamos mirando en el siguiente vídeo si tu reserva del agua no sirve pues no te queda de otra que hacer una adaptación esto ya es basura no la pude conseguir entonces de igual manera se puede dividir de aquí mira de aquí se puede trozar y puedes adaptar una universal pero pues ésta me salió en 15 dólares en el deshuesadero y venía los dos las dos juntas entonces me combinó comprar los dos por 15 dólares o 20 dólares que yo comprar una universal por 16 la universal la vende el auto son y el orale claro yo nunca he adaptado una de ellas y ni la he visto pero me comentaron que tenían una universal entonces puedes buscar la universal ponerla aquí en este lado y te quedaría por separado lo de los parabrisas así que muchachos sin más ni menos nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando desde finis a la zona mecánico sánchez arre una una segunda parte muchachos han pasado 30 minutos exactos este no lo llené porque el cliente no me trajo antifreeze yo le había dejado una un galón de antifreeze se lo había dejado la mitad pero él la decidió prender hoy en la mañana y dice que se le andaba calentando toda el agua la sacaba por la reserva por la viejita toda la sacaba ahí ahorita no ha tirado ni una gota ya no tiró nada todo lo estaba sacando por esta parte de aquí ahí tiraba toda el agua miren a pesar de su media hora que lleva prendida bueno como unos 35 minutos lleva prendida y miren la aguja está abajo de la mitad quedó al millón muchachos esta camioneta así que ahora sí para que no digan ya no nos grabaste el final si tiraba agua no tiraba agua yo ahorita ya le dio al cliente se fue por la banda porque rechinaba le tuve que echar harina ahora que ya no rechinara a veces rechina porque ya está desgastado el lomo de aquí la parte de acá no necesariamente lo de adentro la polea eso también no debe de estar así de brillosa sino que debe estar color negra y tiene poquito fuego eso es otro que puede estar rechinando en las mañanas o a la hora de prenderla ahora ya no rechinando nada miren cómo se mueve un poquitito el motor por falta de soportes del motor entonces vamos a ponerle más antifreeze voy alrededor lo llené con pura agua pero no debe de traer agua debe traer puro antifreeze bueno no tampoco puro y puro ya puedes poner 50 50 o un concentrado después lo diluyes con agua así que muchachos sin más ni menos este jalecito me quedó al millón regresamos con otro vídeo más así que no se muevan de sus asientos